Bien, ahora que ya tenemos nuestra canduteria a punto de pasar la ITV de reforma, lo único que nos queda es mimarla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le vamos a cambiar el aceite. Pero no un aceite cualquiera, ni aceite de loiva virgen extra de Jaén de mi tierra, que se lo pondría también. Pero no, esta vez le vamos a poner el Xenum XPG 5W 30, 8 litros, aceite 100% sintético de calidad. ¿Vale? Vamos a probarlo. El filtro de la marca MAN para el aceite con su nuevo tornillo con arandela para el cárter. Previamente, que es lo que vamos a hacer ahora, le vamos a echar el detergente. Este detergente M-Flush, también de la marca Xenum, lo que hace es que cuando lo viertes en el aceite y circulas con él unos 30 kilómetros, media horita o 20 minutos con el coche en marcha, lo que hace es que limpia todo el interior del motor por dentro y cuando vacía el tapón del cárter, sale todo niquelado. ¿Vale? Así que se lo vamos a echar ahora. Y por último, la joya de la corona, que no puede faltar y estoy deseando probar, es el aditivo de Xenum, el VRX 500. Este aditivo es un aditivo cerámico que para el motor 2500 con cascada de piñones tiene que ir espectacular. Espectacular. Así que se lo vamos a poner cuando vayamos ahora a cambiar el aceite. Vamos primero a ponerle el detergente y lo vamos a dejar actuar hasta que cojamos la furgo. Vamos a abrir la tapita del motor. Ya se puede ver un poquito la mugre que tiene de 10.000 kilómetros. Bueno, no es que se vea muy sucio, pero bueno, por dentro seguro que sí que sale. Hasta la última gotilla. Vale, lo que vamos a hacer ahora, que hemos quitado el cubrecárter, es sacar el tornillo del cárter, vamos a poner lo del aceite y lo vamos a vaciar. Sí, sé que debería llevar guantes, pero bueno, se me ha olvidado. Bueno, vamos a dejar que escurra bien todo. Bueno, vamos a dejar que escurra bien todo. Bueno, vamos a dejar que escurra bien todo. Vamos a dejar que escurra bien todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! Ahí tenemos aceite, aceite recién puesto ahí a mi canduteria y me cago en la hostia como se lo merece, si es que tiene el cielo ganado. Bueno, ya le hemos hecho el reseteo del intervalo de inspección y ahí está con 326.000 kilómetros, casi 327 y a seguir dando guerra y vamos ¡Suscríbete!